Aquí estamos con Kaylee Kaylee que es una chica ¿Qué raza es esta niña? Bulldog Bulldog O bulldozer Porque es bien pesada y empuja ¿Cierto? A ver, a ver, a ver Esta feliz y se orina De la felicidad Chao Kaylee Chao Kaylee Chao Kaylee Es una chica bien pesada De gusto a Marisa Chao Kaylee Uy, se va para el Salón de Belleza hoy sábado A ver, Marío Le hable en la muerte